La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió dos recomendaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por dejar ciegos a dos bebés en Michoacán y Sonora. A través de un comunicado, la CNDH indicó al director general del IMSS, Tufich, Miguel Ortega, que parte del personal de la Organización de Salud atendió de manera de forma negligente a dos bebés en los hospitales general de Zona 8, de Uruapan, Michoacán, y de Especialidades No. 2, de Ciudad Obregón. Derivado del análisis de las evidencias, el organismo acreditó que en ambos casos los médicos tratantes violentaron los derechos humanos de protección de la salud y a la integridad física, así como el principio del interés superior de la niñez en perjuicio de los menores de edad. En octubre de 2016, video, Excelsior, vía YouTube, en Uruapan, la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno de una retinopatía permitieron que dicho padecimiento evolucionara, lo que ocasionó al paciente menor la pérdida de la vista, mientras que en Ciudad Obregón. Sonora, el médico extirpó el ojo derecho en lugar del izquierdo que presentaba cáncer, posteriormente se le extrajo el ojo con malignidad y perdió la vista de manera permanente e irreversible, en junio de 2015. La CNDH pidió al director del IMSS reparar integralmente los daños provocados en ambos casos que incluyen la compensación e indemnización de las familias afectadas y atención psicológica. Además, solicitó la inscripción de los menores en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Los menores afectados también deberán recibir atención permanente con la inclusión de medicamentos, tratamientos y terapias para que puedan desarrollar una vida digna e independiente. Finalmente, la comisión solicitó dar seguimiento penal y jurídico contra los médicos. Podría interesarte, investigan a la esposa del enfermero estafador del IMSS, el enfermero estafador del IMSS que traficaba influencias y órganos despide IMSS a doctores del hospital La Raza tras muerte de una bebé Gustavo Pineda Periodista muy herrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!